¿Quieres aprender a retirar desde tu Coinbase Wallet a tu cuenta bancaria? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Soy Doctor Tutoriales y te voy a enseñar paso a paso a cómo hacerlo. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios o contactarnos por las redes sociales que también tendrás en el primer comentario. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la ventana de toda la leche, que comenzamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. El tutorial lo vamos a hacer desde el dispositivo móvil, no tienes de qué preocuparte, es exactamente igual desde Android, iOS, desde el ordenador, desde donde tú quieras hacerlo, es exactamente igual el proceso, vamos a tener que prestar mucha atención a los detalles, y quédate hasta el final, porque luego te voy a dejar una píldorita, y luego le das un súper like si te acabas sirviendo, me cago en la mano. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular, y como veis fondo de pantea, te sugeré, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. En este caso, como, bueno, veis, tengo la aplicación de Coinbase Wallet, tengo unos ciento cuatro coma dieciséis dólares en Ethereum, y vamos a retirar esto a nuestra cuenta bancaria. Para eso, lo que nosotros vamos a utilizar es un exchange que se llama Kraken, prefiero Kraken a Coinbase, ya que Coinbase te cobra más por retirar a tu cuenta bancaria, y si no tienes la aplicación de Kraken, te dejo un link de referidos en el primer comentario para que te la crees con un veinte por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices transacciones, retiros, o depósitos de capital. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Kraken, y una vez estamos en Kraken, como veis, tengo este capital, nos vamos a ir a la parte de porfolio, y nos vamos a ir a la parte de Ethereum. Entonces, una vez le damos a Ethereum, le vamos a dar a depositar, vamos a darle a los tres puntitos de arriba, y le vamos a dar a deposit. Una vez le damos a deposit, vamos a poner que se haga mediante la blockchain de Ethereum, que es la blockchain en la que se aloja, en este caso, la criptomoneda en Coinbase Wallet, y tarda como pone ahí catorce minutos. Vámonos a Coinbase Wallet. Hago un paréntesis de un segundo, si crees que has sido estafado y te piden una gran cantidad de dinero para retirar tus fondos, para, no hagas nada, contáctame en las redes sociales, o déjalo en los comentarios, aunque prefiero que me lo dejes en las redes sociales para tener un control más exhausto, y poder ayudarte con esta problemática, ya que me ha encontrado muchos casos en los que la gente quiere retirar su dinero de Coinbase Wallet, Trash Wallet, o Metamask, no saben hacerlo, y han sido estafados en el proceso. Cerramos paréntesis, y continuamos con el tutorial. Y vamos a darle a enviar. Entonces, vamos a enviar Ethereum, como estáis viendo ahí, vamos a darle al máximo, vamos a darle a siguiente. Y aquí vamos a pegar la dirección que acabamos de copiar. Entonces, una vez la tenemos, le damos aquí, ya está, que esa es la red sugerida, aquí nos pone cuánto es el coste, cuánto son las comisiones, que en este caso son de siete coma cincuenta, de cinco coma setenta y nueve a seis coma cincuenta y dos USD, vamos a darle a confirmar, y una vez lo hemos confirmado, se va a ejecutar la transacción, enviando, realizado correctamente, vamos a darle a hecho, y ahora vamos a ver que se está enviando, nos lo pone ahí arriba, ¿Vale? En activos, esto va a dejar de aparecer, ya lo veréis, ¿Veis? Ya no aparece. Y a continuación, vamos a ver que dentro de Kraken, vámonos hasta aquí, va a aparecer aquí, que se ha depositado la cantidad que hemos especificado. Por eso, vamos a esperar a que se realice esta transacción, y volvemos ipso facto. Y tigres, ya tenemos el Ethereum dentro de nuestra cuenta de Kraken. Haz clic aquí si quieres aprender a retirar desde Kraken a tu cuenta bancaria, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!